P-p-p-pu-p-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p-pu Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo y que nos vean ¡Sí! Bienvenidos al mejor programa de variedades No como tú, señoras y señores Ni el premio, premios de almacenes Te ya te dieron Lo que tú te perdiste, película ¡Pokés, Wiicissa! Me hicieron la trinca a mí No basta con que me hicieron la trinca a mí, me hicieron la trinca a él No, no, no Con ustedes ¡Emilio Pino Argote! Comenzamos mal, ¿ah? Ey, cuidado. ¿Cómo es? Dile tú. Pinargote. Pinargote. Querido hermano, bienvenido. ¿Dónde voy yo? Pase usted, por favor. ¿Cuál es su lado? Perdón. ¿Cuál es su lado? Mira, me encanta. Vino, saludó, ya me techiste, divertido. Oye, yo no sé, necesitamos en un matinal. ¿Sí? Pero es urgente. Estuvo a punto. Golpeaste en el palo. Estábamos ahí. El pan en la línea. No, ya estábamos. Ya calentando. O sea, ya, ya. Claro, ya estabas con el uniforme. Ya son cositas que pasan. Igual, mi cariño y respeto para Ecoa Bici, también para Betty y Mati, para todo el combo de... ¿Para todo el combo? Para el combo de contacto, no el combo amarillo. No el combo amarillo, ¿por qué? No, porque ahí sí... Van a comenzar a decir que están hablando. Ya, basta. Después dicen, sigues hablando de mí, sigues, entonces ya no basta eso. Yo lo he visto. ¿A qué? No, un saludo para el barrio, para el barrio. Un saludo para el barrio Sauces, allá en Quito, para Solanda, para Chillogallo, para todos los barrios del país. Cuidado, me vas a decir cosas que después yo también me pongo bravo y me voy. No, 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 la voy a poner. Señor, yo no te doy la confianza. No, no, no. No, le estoy siendo a camarógrafo que yo recién lo conozco. Ah, si me lo presentas, ¿cómo te llamas, pana? Daniel. Daniel. Daniel, muy bien. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. No le has dado tú la confianza a Daniel. Ah, hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Es serio? Ok, perfecto. No, está bien, está bien que siempre marques tú los juegos, los parámetros. Claro. No como tú. Yo te dije que no preguntes cosas, pero hay que ver si cumple con lo que te dije que no preguntes, pero bueno, vamos. Yo le dije, yo voy, yo vengo, pero escúchame, este, cuidado con algunas cosas, no les voy a decir tampoco lo que dije que no preguntes, pero, María, yo es mi amor. Fijera que yo soy dulce. Me siguen. Ah, ok. ¿A usted también lo sigue? A ver, y tú lo sabes. Me hago que la boca. Este es buenísimo para la paloma. ¿Te gusta la paloma? A ver, yo sí quiero, yo sí quiero parar un poquito. Emilio, nosotros no somos como esos programas donde manejan el doble sentido. No, acá tampoco, pero yo te pregunto, ¿te gusta la paloma? Porque es buenísima. O sea, a mí me, o sea, de verdad, te soy lleno, a mí me encanta la paloma. Sí, es bueno. Pero no te veo el tajito. Para su criterio, criterio propio. Sí. Nada de que, no, que me han dicho, criterio propio de Emilio Penargote. ¿Cuál es el programa de farándula que usted considera que es o ha sido el número uno? Le pongo opciones. Le pongo opciones. Escúchame, pero es que esta mala pregunta elaborada, porque, ¿qué es o ha sido el que es hoy por hoy? No, 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 porque es que si el que es ahorita no le supera al que fue hace cinco años, por ejemplo, es el que hace cinco años. No, porque el que es, porque ya no está. El que es hoy por hoy es los hackers. Los hackers. A ver, pero Calientitos usted considera que ha sido o es mejor que, por ejemplo, de boca en boca. Pero te digo, Calientitos tiene un mérito grandísimo. Arrancó digital y, pese a mucha crítica, logró estar en la pantalla abierta. Santiago. O sea, yo no los sigo, no los veo. No, pero está... A ver, yo elijo lo que veo. Yo soy como Cintia, yo no veo Calientitos. Está todo bien, pero te digo, o sea, realmente los veía. Pero después de ella me hizo recapacitar y ya no los veo. Tiene mérito porque llegó a la televisión. Vamos con todo. Ok. De boca en boca. Ok. Los hackers. Ok. Jarabe de pico. Ok. Y Calientitos. Caiga quien caiga, te faltó. Caiga quien caiga, pero es serio que está Alejandra allá en... No, pues acá hubo un Caiga quien caiga, pues en Canal 1 antes de que los ríos nada, pum, pum. Sí, pero no, nadie se acuerda. ¿Cómo no? Pero es que... Oye, estaba yo lo que hablaba. ¡Ve! ¡No, no! ¡Va, vanta, vanta! No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Se va. No, no, no. No queremos que se vaya. No queremos que se vaya, Emilio, perdona. Es que yo te da la confianza. No, pero a ver, quiero ganarme tu confianza. Ok. Escúchame bien. Escúchame bien. El programa, para mí, el número uno que marcó historia fue de boca en boca. ¿Por qué? No porque estuve yo, porque de boca en boca llegó a televisión cuando aún habían programas de farándula y de boca en boca fue el que sepultó a Vamos con Todo y sepultó a, creo que, creo que había otro programa. Jarabe de pico. Jarabe de pico también en Teleamazonas. Jarabe de pico era una farándula más polite. Más polite. Más polite. Más sana. Este, pero de boca en boca fue el que, por eso le bauticé yo y le puse como los dueños del negocio. Y por eso de boca en boca era el dueño del negocio. Perdón, perdón. Stop, stop, stop. Emilio Piragote bautizó, fue quien bautizó como los dueños del negocio. Walter Medina que es el creativo de TC que es un crack usó la frase porque éramos los dueños del negocio y nos quedamos con el negocio. Ok. Después salió los hackers que dijo el negocio quebró porque quebró el negocio. Lo quebraste tú. Ve. Y se quedan los hackers y hoy son los reyes de reyes. Al cubi le dijo. Perdón. ¿Quién lo quebró? Disculpe. Usted se dirigió a alguien y no es Daniel el camarógrafo porque no le ha dado la confianza. Miguel a mí. Exactamente. No, no, no. Tú sabes quién es. Hombre. Hombre. O sea, él es el salado. Se lo come. Es el salado. Mauricio. No. ¿Es un barcelonista o melexista? Emelexista. Vamos. Ya comenzaron los barcelonistas. Ganamos el fin de semana contra Liga. Pierde Barcelona contra Aucas y la cosa se pone bonita. Así es. Amarillo. Así es, así es. El gorro es amarillo, dice. El gorro es amarillo, no, no, no. Pero dile, pero las gafas son azules. Las gafas son azules. ¿Y tu corazón? Y mi corazón. ¿Pero qué es más grande, amarillo o azul? ¿Qué es más grande? Este. Este cielo que es azul. Bueno, ahí sí, ahí sí, brother. ¿El hueco también entra como programa de farándula? Eh, no. No, porque usted nombró seis. De esos seis que nombró, ¿cuál es para usted el mejor de toda la historia? Nosotros no hacemos farándula. Para ti, Verónica Saltos, déjate incluirnos ahí. Qué manera de darme ella, ¿no? ¿Darte qué, perdón? Me da, pero como bombo en fiesta. Sí, ya. Como entrenado. Verónica, déjalo en paz. Te quiero mucho, Verónica. Yo nunca le voy a responder. Ah, la ignoras. No, la ignoro, pero... Eres un cero en izquierda. Eso lo dijo él, no yo, ven. Estás pintada. Eso lo dijo él, no yo, y sin un trago. No, pero es que él lo está diciendo. ¿Cómo va a poder hablar con una niña tan linda, por Dios santo? Imposible. Por el mejor programa de farándula. Abajo, dice. La Fucsia TV. Esto. No te burles de La Fucsia. La Fucsia... ¿Quién se está... Pero, ¿quién se está burlando? Tú estás diciendo La Fucsia TV. Ojo. Pero no me... Yo siempre defiendo La Fucsia, más allá... Pero está bien. De que me haya contratado en algún momento. Pero La Fucsia fue chica reality y de repente agarró su emprendimiento tiene su vaina de cirugías, sacó sus programas, tiene oficiante. Haga bien, te digo. Atención. Haga bien. ¿Qué tú eres? ¿Dónde tú eres, concha? No. No, es que ya. Es que me estás dando así, güey. Me está cargando. Es una mezcla de... No, perdón, perdón. Atención. ¿Es actor? ¿Tú le has dado la confianza? No. Yo le he dado la confianza. Te vas. Viste, después de eso, nos hacen memes y dicen que nos estamos... Yo no me estoy burlando de ti. Es él. Yo no. Pero yo en qué momento, señores, llenes. Yo no, yo no. No, no, no. Yo te prometo que no. Aparte que es mi amiga. No, y está bien, está bien. No, está bien. ¿Es tu amiga? No he tenido la oportunidad de coincidir con ella casi en ningún momento. Pero el 1 al 10, ¿cuánto te cayó? La plena, la plena. ¿Cuándo ya la trataste de acá? Pero... Yo la verdad no... Yo vi el programa. Dice, Cerdelar. Dice. ¿Viste lo que estáis? Cintia nos pidió, nos pidió, también me sugirió a la interna de mandar un mensajito. Cintia, ¿qué tal te cayó cuando vino? Del 1 al 10. Súper bien. Del 1 al 10, califican. Es 10. Es de 10. Es de 10. ¿Me coachó? ¿Me coachó? O sea, es coaching. Ah, ok. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Me hizo recapacitar. Creo que teníamos un elemento que nadie le daba la confianza. Nefasto. Nefasto. Un sinvergüenza. Un malcriado. Un malcriado, un patán. Más que malcriado, un abusivo. Un abusivo. ¿Un qué? Un desubicado. Esa es la palabra. Lipete aquí, por favor. Tienes la boca embarrada de razón. Desubicado. Es que, ¿sabe qué? Chiste rápido. Chiste del pueblo, papá. Ahí está. Vete, vamos. Pega el ojo. Pega el ojo. ¿Con quién nunca Jonathan Estrada permitiría que venga a su hueco a estar con él? O sea, ¿quién nunca le invitaría? Sí, tú dices... No, pana. No me... ¡No ríos! Ojo, que yo estoy haciendo solo la pregunta. Pero vamos, te lo explico en inglés. Facilita la pregunta. ¿A quién nunca invitaría a él a su hueco? Él tiene, el productor, animador, camarón, todo es hueco. ¿A quién diría? No, vamos. Este no va. Aquí no va. ¿Es cierto lo que dice tu equipo? ¿Hay alguien que tú dices no, no generas? De verdad yo tengo el corazón limpio. Don Alfonso. Don Alfonso sería un golazo donde lo tienes aquí. Aprovechalo antes que... Es que sería genial. Imagínese con Don Alfonso aquí. Era fenomenal. ¿Quién del noticiero? No, mentira. Este... Yo no lo dije. Yo estoy solo al lado de él. Pero yo te estoy siguiendo. Yo te estoy siguiendo. Atención. Yo creo que no volvería a invitar a Cintia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Aguanta. ¡No! Dame una silla que me siento acá. ¡No, no! Yo me quiero sentar acá. Yo no quiero estar ahí. Pero quiero... ¡No, no, no, no! ¡No! Escucha, Rugu, no me toques. Guarda esto porque yo no estoy diciendo nada. Pero todavía mi respuesta no termina. Pero yo dije... No, 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 no. Cintia. No va a ser Viteri. No, 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 no. Claro, o sea... A Viteri no la has invitado. Ya viene. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Cuando la has invitado. Entonces, a copiar. O sea, ¿Pero por qué? Es que ahí viene mi respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a quedar sin personal. Voy a tener que comenzar a votar a todo el mundo. No, pero te cuéntate, te cuéntate. No, sí. Pero es que... Te doy una razón. Por eso es que no... Ok. Pero de verdad, ella va a volver a venir. Sí. Sí. ¿Cuándo? ¿En el año de barrio? En el 2013. Comenta. ¿Quieres que vuelva sin que te copione a mi hueco? Te leo. Ok. Hola, Lassito. Te saluda Jonathan Estrada. Hola, amigo. Desde La Bondad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escúchame, mañana dile a Cintia que dijo que no le va a invitar nunca más el programa. Eso dijo él. Lassito. Que también te está faltando el respeto el DJ Mamarracho ese. No, ya lo votaron. Ya lo votaron. En este momento está preso porque no pagó la manutención por culpa de que se quedó sin trabajo. Pero dijo Jonathan que no la va a invitar nunca más a Cintia. Ah, ¿pero por qué? Lassito, realmente la llamada es por una pregunta que quisiéramos que tú nos respondas con toda la sinceridad. Sí, soy virgen. Soy virgen. No, no. Aguanta. Lassito, la pregunta es la siguiente. Virgen, ¿por qué lado, Lassito? Disculpe. A mí soy virgen y me gustan las féminas. El país lo sabe. Oh, Lassito. Jonathan, ya te reconciliaste con Dayanara. Ya te reconciliaste con Dayanara. Me parece de lo último, Lassito. Me parece de lo último. Chao. Y nunca más te voy a dar una entrevista porque eres un acosador. Chao. Están peleados. Opa. Escúchame, estoy asustadísimo porque me llamó mi esposa. Atención, atención. Alón, mi amor. A ver, chucha. No, mi amor, estás en vivo. Mi amor, estás en vivo. Vamos. Perdón, perdón. Mi amor, nos tienen como una pareja. Las marcas, mi amor. Las marcas. Está en vivo. Yo le dije, ya ven, chucha. Mi amor, no lo vuelvas a repetir que puede ser chuta. Pero ya estamos en vivo, mi amor. Ya, ya está bien. Perdón. El público, ¿tiene sed? Sí. Vigor, disactiva. Gracias a Spuelas, les vamos a repartir la rica paloma. Sí. A él le gusta. A él le gusta. ¿A quién? A él le gusta. A él le gusta la paloma. Pero mírenlo. A él. Escúchame, dime la verdad. Dime la plena, la plena, la plena. Digo, porque aquí tengo el micrófono. Basta. Ah, ya. Venga. ¿Le gusta la paloma? La tuya. No, no, no. Dile que yo no le hago el respeto. A ver, a ver, a ver. Dile que yo no le hago la confianza. Dile que yo no le hago el respeto. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 La paloma, la paloma. ¿Qué se lo trae tú? Sube una historia escribiendo lo siguiente. No sé por qué volvió BLN si nadie los ve. Lo tiene subido hasta cuando se termine live, que calculo son unos máximo unos 10. Hasta cuando se termine live. ¿Quién está en BLN ahorita? Los conductores son los reyes del prime time. Carlos José Matamoros, Karib Barreiro, Carolina Jaume como jueza. Lo están haciendo en Manta, en el puerto número uno. Vean, chicos, escúcheme. Yo le voy a decir una cosa. Sinceramente. Sinceramente. Mi reto es... Atención, atención, atención. Vamos. Que en este momento llames a Carlos José Matamoros. Ok. Pero no le va a contestar. Está en vivo. Creo que hoy se estrenaba BLN. A mí eso no me interesa. Pero es que está en vivo. A mí eso no me interesa. Yo ni siquiera sé a qué hora es BLN. Lo llamas a Carlos José Matamoros. Ah, ni siquiera. O sea, no estás enterado. O sea, ¿te vale BLN? No, no es que me valen. Que le vaya sensacional. Pero vamos, no lo sabía. Estoy aquí contigo. Quiero que lo llamas a Carlos José y le preguntes para él quién es el mejor animador. Si es Ronald Farina. Eduardo Andrade. Eduardo Andrade. Y que te lo diga aquí en vivo. Mira, te estoy dando contenido para tu programa. Carlos José, él me quiere hacer una... Ah, bueno. Él me hizo una pregunta que dice que yo te la haga a ti porque tú la vas a responder con toda la sinceridad. Sí, claro, claro. Carlos José Matamoros, para ti... No me vas a preguntar quién la tiene más grande. O sea, ahora disculpame. O sea, Jonathan, yo te conozco. No me vas a estar preguntando esa vaina. O sea, Jonathan es ese tipo de pregunta mata. Puta madre. Primero te emborracha y después te pregunta esa vaina. Oye, escúchame, pero tú viniste al hueco. Pero tú no tomaste nada. Y este man no entiende que yo estoy con la Osempic, loco. Escúchame, negro. Yo te quiero pedir un favor. Yo voy a ir a la clínica donde yo tomo un trago más. No le respondas la pregunta para que se tomen shot. Te lo pido de favor, negro. No, 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 no manipules. No, 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 no. Carlos José Matamoros, estoy en vivo, estoy en vivo. Está a punto de entrar al programa. ¿Te vale ver en el programa de él? No, ahorita le mandamos a toda la gente que nos está viendo en vivo. En este momento nos vamos todos en cadena nacional a ver BLN. Desde Manta, el estreno mundial. ¡Vamos! Deja que diga el canal y el link. ¿En qué canal, Carlos? Oromar, pues, hermano. Por Oromar. Por Oromar TV. Todos conectados. Toda la provincia de Manaví. Conectados a todo el mundo. Es para el Ecuador entero. Para el Ecuador entero. A ver, ¿cuál es la pregunta? Carlos José Matamoros. Sí. Negro, no la respondas. Para ti, para ti. Por favor, te lo pido. No para el público, ni para Emilio, ni para algún productor, nada. Para ti. ¿Cuál es mejor conductor y animador de televisión? Ya sea un matinal, sea un programa concurso, un reality. ¿Ronald Farina? ¿Ya? ¿O Eduardo Andrade? No lo respondas, negro. Chucha, madre. Un solo nombre. Al criterio profesional y ético de Carlos José Matamoros. Tengo que ser honesto. Obvio. Ronald, a ver, te voy a decir las cosas como son. Ronald tiene la técnica. Ronald es impecable para animar un programa. Pero el carisma lo tiene Eduardo. Entonces, la gente tiene que juzgar. ¿Qué es más importante, el carisma o la técnica? ¿Sí me explico? O sea, para mí, para mí es que chuta. Yo no puedo, yo no puedo, para mí es mejor Eduardo. No puedo, para mí es mejor. ¡Bravo! 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 Ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más que mi mujer me está llamando, ya no más. Se viene, se tiene que venir aquí el huequito con Karim Barrero y Carlos José Matamoros acá. ¡Halo! Karim, mi amor. Mi guía, dime. Pero, ¿está muy aquí? ¿Dónde vamos a la ver? Mi amor, estás en mi guía. Mi amor, mi amor. Mi amor. Mi amor, no seas malcriado. Mi amor, no seas malcriado. Daniel Frank. ¿Qué es? La votó. La votó. Acabó de votar otra vez, señoras y señores. Se lo mía, se lo mía, ve. Póselo para que se lo mía. Ha sido la garganta profunda. No, 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 no. Votó todito. No, no, no. Es un huevo. 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 Defíname con una palabra a los siguientes nombres. La Bomba. Adriana Sánchez. Ser Humano. Duplaint. Comunicador. Mariana Zapaté. La Reina del Prident Time. Gabriela Pazmiño. Gabriela Pazmiño. Yepes. La madre de mi hijo. Apotra. Betty Mata. Mi jefa. Mi jefa. Mi jefa. Marlon Acosta. Mi brother. El pez gordo. Pregunta. El pez gordo. No vale. No, no, perdón. Es que creo que te escucho mal. No, 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 no. El pez gordo. No vale. No vale. No vale. Elige uno de los dos. En contacto o de casa en casa. Solo un nombre. Sin en contacto llora. Sin llorar. Yo te puedo decir. Sin llorar. Sin llorar. Yo te puedo decir que pueden ser los dos. ¿Todo bien? Claro, pero los dos. En contacto no te quieren. Los dos. De mi parte no va a ser los dos. Son sensacionales. Si por ahora no fue en contacto. Estás presto. Con voluntad. Para ser uno de los nuevos elementos de casa en casa. Pero si yo fui parte de casa en casa. No, claro. Nuevamente. O sea, digo. Escúchame. Conozco a los dos. A los dos equipos. Y los dos equipos son maravillosos. Punto. Con cualquiera de los dos. Pero las gracias totales es para Emilio Pinargotti. Señoras y señores. Hermano. Te mandaste. Gracias por venir. No, gracias a usted. No esperábamos de menos un capítulo de colección. Súper divertido. Espero que te hayas divertido. La hayas pasado bien. Y espero que tú se hayas entendido el concepto del programa. ¿Quién no lo entendió? Primera y última. No, nadie. Todo el mundo lo entendió. No, pero dices espero que lo hayas entendido. ¿Quién no lo entendió? Es que eres parte del... Ah, o sea, como que dejarla ahí. Tú sabes quién. No, no. No, ok. ¿Sabes quién lo entendió? ¿Quién? El sonidista. Por eso ya se fue. ¿Y quién lo votó? Cintia. Cintia, por eso no va a regresar. La jueza. 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 Chao, chao. Chao, chao país. Los queremos muchísimo. Chao.